El informe de coyuntura legal e institucional de Fusades del primer semestre del 2013 menciona que hay diferentes aspectos que continúan generando incertidumbre en el país. Vea los detalles. Que deben cesar estos conflictos. El país suficiente... Los primeros señalamientos que hace Fusades son en materia de estado de derecho e institucionalidad, y en ese sentido mencionan la falta de cumplimiento de resoluciones dadas por la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa en los primeros seis meses de 2013. Tal como quedó de manifiesto con la declaratoria de inconstitucionalidad de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que eso provocó una cefalía en la Corte de Cuentas por más de cuatro meses. Entonces, creemos que es preocupante estos desafíos a cumplir las sentencias, eso debilita el Estado de Derecho. Otro aspecto que genera incertidumbre según Fusades es la admisión de tres demandas por parte de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia contra diez magistrados, entre estos cuatro titulares de la Sala de lo Constitucional. Nosotros vemos preocupantes estos constantes desafíos a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y nos preocupan que estos conflictos tienen ropaje jurídico, pero en el fondo son conflictos políticos orientados, creemos, a querer anular a la Sala de lo Constitucional, tal como ha venido sucediendo desde el decreto 743. En el tema de seguridad señalan que la cifra de homicidios se mantiene relativamente baja, pero no así las extorsiones. Estas no han disminuido significativamente, y es por ello que es importante implementar un plan integral de seguridad y mejorar la coordinación que existe entre los entes que intervienen en la justicia. Y acá hay que mencionar que sí vemos algunas mejoras en la coordinación de la policía con la Fiscalía General de la República. La incertidumbre y la seguridad son dos aspectos que, según Fusades, mantiene sin mejoras el clima de negocios en el país. Lo que estamos viendo es que estamos queriendo aspirar a estos recursos de Fomilenio II. ¿Y qué pasa? Recordemos que para poder optar a estos recursos hay que cumplir una serie de indicadores en materia de Estado de Derecho. Y lo que estamos viendo con estos conflictos institucionales es que se está violentando el Estado de Derecho. Fusades también hace un nuevo llamado a los sectores del país a tomar una agenda de nación con convicción de respetar las leyes. José Eduardo Sánchez para Tele2.